De la autoría de Hanson Miranda De la autoría de Hanson Miranda Ahora a mi compadrito quieres brincar ¿Sabes? Así no se hacen las cosas Hay que darle a cada quien su lugar Gracias a nosotros y al llamado preocupante de tu madre Estás donde estás Tus amigos te pedimos silencio total Observando cómo juegas con fuego Sin ponerte a pensar que un día tu suerte te puede quemar Corres deprisa y fácilmente en un corto tiempo puedes caer o tropezar Gracias por ver el video